LECCIE LECCIÓN 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 MINGE BOLA MINGE BOLA MINGE BOLA MINGE BOLA FI SER FI SER FI SER HORAS CIUDAD HORAS CIUDAD HORAS CIUDAD HORAS CIUDAD PRIETEN AMIGO PRIETEN AMIGO PRIETEN AMIGO PRIETEN AMIGO DIN DESDE DIN DESDE DIN DESDE DIN DESDE BUCUROS ALEGRE BUCUROS ALEGRE BUCUROS ALEGRE BUCUROS Salud Hola Aquí Aquí, ahí, aquí, aquí. Lección, lección. Minge, bola. Minge, bola. Si, ser. Si, ser. Horas, ciudad. Horas, ciudad. Prieten, amigo. Prieten, amigo. Din, desde. Din, desde. Bucuros, alegre. Bucuros, alegre. Bun, bueno. Bun, bueno. Salud, hola. Salud, hola. Aichi, haki. Aichi, haki. Cum, como. Cum, como. Cum, como. Cum, como. Yo, yo. En, hen. Un, hen. Un, hen. Un, hen. Lásar. Dejar. Lásar. Dejar. Lásar. Dejar. Lásar. Dejar. Frumos. Agradable. Parque. Parque. Jugar. Jugar. jugar ciencia ver certification ver multumira gracias multumira gracias Muchas gracias. ¿Cómo? Yo. Yo. Un hin. Dejar. Dejar. Frumos. Agradable. Park. Parque. Joaca. Jugar. Ciencia. Ver. 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 Gracias. Gracias. La. La. Sus. Arriba. Sus. Arriba. Sus. Arriba. Calentar. Cald. Calentar. Cald. Calentar. Cald. Calentar. Noi. Nosotros. Noi. Nosotros. Noi. Nosotros. Noi. Nosotros. Nosotros. Noi. Noi. Nosotros. Bienvenido. 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 Tú. Frate. Hermano. Frate. Hermano. Frate. Hermano. Verificar. Comprobar. Verificar. Comprobar. Verificar. Comprobar. Verificar. Comprobar. Classo. clase ven ven la sus sus arriba cald calentar cald calentar noi nosotros noi nosotros vine a ti venit bienvenido vine a ti venit bienvenido tu 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 frate hermano frate hermano verifica comprobar verifica comprobar claso clase claso clase veni ven 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 excusa 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 BENTRU, PARA HABIA, TENER HABIA, TENER ESCULTA, ESCUCHA MISLOCK, MEDIO MISLOCK, MEDIO MISLOCK, MEDIO MISLOCK, MEDIO DIMINAZO, MAÑANA DIMINAZO, MAÑANA DIMINAZO, MAÑANA DIMINAZO, MAÑANA MAMOM, MADRE MAMOM, MADRE MAMOM, MADRE MAMOM, MADRE DIMINAZO, PERDER 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 TOOATALUME TODOS TOATALUME TODOS TOATALUME TODOS TOATALUME TODOS BUENO etwas OC Scusa, excusa, excusa, excusa. Ventur, para, ventur, para. Haber, tener, haber, tener. Asculta, escucha, escucha. Mijloc, medio, misloc, medio. Diminazo, mañana, diminazo, mañana. Mamá, madre, mamá, madre. Domnișoară, perder. Domnișoară, perder. Toată lumea, todos. Toată lumea, todos. Bună, hola, bună, hola. Eu insumi. Mimismo. Eu insumi. Mimismo. Eu insumi. Mimismo. Eu insumi. Mimismo. Mimismo. She. I. She. I. She. I. I. Nume. Nombre. Nume. Nombre. Nume. Nombre. Nume. Nombre. Nou. nuevo imagina imagina machina 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 gaura agujero gaura agujero gaura agujero vestido roque vestido unainte adelante 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 scadea sustraer scadea sustraer 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 nume 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 nombre now nuevo No. Nuevo. Imagina. 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 Machina. Máquina. Machina. Máquina. Gaura. Agujero. Gaura. Agujero. Roque. Vestido. Roque. Vestido. Unaínte. Adelante. Unaínte. Adelante. Skadeo. Sustraer. Skadeo. Sustraer. Funcionar. Funcionar. Empleado. Funcionar. Empleado. Funcionar. Empleado. Mare. Grande. Mare. Grande. Mare. Grande. Mare. Grande. Trabajar. Para así. Salir. Para así. Salir. Para así. Salir. Por así. Salir. Pared. 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 Nímen. Nadie. Nímen. Nadie. Nadie. Nímen. Nadie. Inventar. Inventar Simple Simple Casco 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 Empleado Funcionar Empleado Mare Grande Mare Grande Proji Freir Freir Proji Freir Porosi Salir Porosi Salir Pared 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 Nimen Nadie Nadie Nimen Nadie Inventar 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 Simple Simple Sencillo Simple Sencillo Casco 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 de repuesto de reservo de repuesto de reservo de repuesto de masus encima de Encima. Opinión. Opinión. De acuerdo. De acuerdo. Lucha. Lucha. Loc. Lugar. Alunecare. Resbalon. Alunecare. Resbalon. Alunecare. Resbalon. Alunecare. Resbalon. Foc. Fuego. Foc. Fuego. Foc. Fuego. Orgulloso. Cal. Caballo. Cal. Caballo. Cal. Caballo. Cal. Caballo. De reservo. De repuesto. De reservo. De repuesto. De maizuz. Encima. 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 Opinia. Opinión. Opinia. Opinión. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Lupto. Lucha. Lupto. Lucha. Locke. Lugar. Locke. Lugar. Alunecare. Resbalón. Alunecare. Resbalón. Foc. Fuego. Foc. Fuego. Mundru. Orgulloso. Mundru. Orgulloso. Cal. Caballo. Cal. Caballo. Biblioteco. Biblioteca. Diferenzo. Diferencia. Diferenzo. Diferencia. Diferenzo. Diferencia. Diferenzo. Diferencia. Orche. Cualquier cosa. Orche. Cualquier cosa. Orche. Cualquier cosa. Orche. Cualquier cosa. Voluntar. Voluntario. Voluntar. Voluntario. Voluntar. Voluntario. Voluntar. Voluntario. ¡Uy mitor! ¡Increíble! ¡Uy mitor! ¡Increíble! ¡Uy mitor! ¡Increíble! ¡Uy mitor! ¡Increíble! Trunt. Fila. Trunt. Fila. Fila. Trunt. Fila. Cladire. Edificio. Cladire. Edificio. Cladire. Edificio. Susurro. Unco. Todavía. Unco. Todavía. Actividad. 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 Biblioteco. Biblioteca. Biblioteca. Diferenzo. Diferencia. Diferenzo. Diferencia. Orche. Orche. Cualquier cosa. Orche. Cualquier cosa. Voluntar. Voluntario. Voluntar. Voluntario. Uimitor. Increíble. Uimitor. Increíble. Trunt. 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 Fila. Cladire. Edificio. Cladire. Edificio. Susurro. 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 Unco. Todavía. Unco. Todavía. Actividad. 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 Información. 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 gráfico diagramo gráfico diagramo gráfico diagramo gráfico sanatos sano sanatos sano sanatos sano sanatos sano, Goliato, Cangilon, Greu, Difícil, Greu, Difícil, Greu, Difícil, Greu, Greu. Difícil. Masa. Comida. Masa. Comida. Masa. Comida. Dexéut. Residuos. Dexéut. Residuos. Dexéut. Residuos. Dexéut. Residuos. Proaspot. Fresco. Proaspot. Fresco. Proaspot. Fresco. Îngrijire. Cuidado. Îngrijire. Cuidado. Îngrijire. Cuidado. Engrigir Cuidado Medio inconjurador Ambiente Medio inconjurador Ambiente Medio inconjurador Ambiente Medio inconjurador Ambiente Informație Información Informație Información Diagramo Gráfico Diagramo Gráfico Sanatos Sano Sanatos Sano Goleto Cangilón Goleto Cangilón Greu Difícil Greu Difícil Masa Comida Masa Comida Decheu Residuos Decheu Residuos Proaspot Fresco Proaspot Fresco Ingrigire Cuidado Ingrigire Cuidado Medio inconjurador Ambiente Medio inconjurador Ambiente Excelente 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 Quistonare Examen Quistonare Examen Quistonare examen questionare examen polvo contaminar polvo contaminar polvo contaminar polvo victoria ganar victoria ganar victoria ganar ganar sanatate salud sanatate salud sanatate salud sanatate salud principal 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 ingeniero 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 Científico. Unger. Ángel. Ángel. Unger. Ángel. Unger. Ángel. Ejemplo. 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 Excelente. 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 Questionar Examen Poluar Contaminar Poluar Contaminar Victoria Ganar Ganar Zanatate Salud Zanatate Salud Principal 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 Ingenier Ingeniero Ingenier Ingeniero Om Destinta Cientifico Om Destinta Cientifico Ingenier Angel Ingenier Angel Exemplu Ejemplo Exemplu Ejemplo Soldat Soldado Soldat Soldado 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 Vitor Futuro Vitor Futuro Futuro Víctor Futuro Naturo Naturaleza Naturo Naturaleza Naturo Naturaleza Naturo Naturaleza Planto Planta Planto Planta Planto Planta planto, planta, solvátic, salvaje, solvátic, salvaje, solvátic, salvaje, solvátic, salvaje, teren, sitio, teren, sitio, teren, sitio, teren, sitio, trandafir, rosa, trandafir, rosa, trandafir, rosa, bilet boleto bilet boleto bilet boleto bilet boleto morirme tamaño morirme tamaño morirme tamaño morirme tamaño Reciclaţi. Reciclar. Soldat. Soldado. 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 Vítor. Futuro. Vítor. Futuro. Naturo. Naturaleza. Naturo. Naturaleza. Planto. Planta. Planto. Planta. Solvátic. Salvaje. Solvátic. Salvaje. Terén. Sitio. Terén. Sitio. Trandafir. Rosa. Trandafir. Rosa. Bilet. Boleto. Bilet. Boleto. Morima. Tamaţo. Morima. Tamaţo. Reciclaţi. 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 Shampoo. отноţi. Algunas veces. Algunas veces. Dovichoi. Generalmente. Pasado. Empresario. 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 Luptator. Combatiente. Luptator. Combatiente. Loptator. Combatiente. Loptator. Combatiente. Programator. Programador. Programador Avocat Abogado Precedente Presidente Centro Comercial Centro Comercial Centro Comercial Centro Comercial Centro Comercial Shampoo 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 Un hour Algunas veces Un hour Algunas veces Dovicei Generalmente Dovicei Generalmente Trecut Trecut Pasado Trecut Pasado Omdafacer Empresario Omdafacer Empresario Luptator Luptator Combatiente Luptator Combatiente Programator Programador 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 Avocat Avocat Abogado Abogado Avocat Abogado Presedinte Centro Comercial Centro Comercial Internet Hacer clic Castron Cuenco Castron Cuenco Castron Cuenco Castron Cuenco Arada Risa Arada Risa Arada Risa Arada Risa Dom Señor Dom Señor Dom Señor Dom Señor Guiont Empujoncito Guiont Empujoncito Guiont Empujoncito Guiont Empujoncito Sapun Jabón Sapun Jabón Sapun Jabón Sapun Jabón Tort Tort Paspel Tort Paspel Tort Paspel Tort Paspel Arunca Lam 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 Arunca Lam Lam Far Arunca Lam Far Strigot Llorar Internet Hacer clic Hacer clic Castrón Cuenco Castrón Cuenco Arada Risa Arada Risa Don Señor Don Señor Guiont Empujoncito Guiont Empujoncito Sapun Jabón Sapun Jabón Tort Pastel Tort Pastel Arunca Lanfar Arunca Lanfar Strigot Gjorar Strigot Gjorar Zgomot Ruido Zgomot Ruido Zgomot Ruido Zgomot Ruido Dumnezeu Dios Dumnezeu Dios Dumnezeu Dios Dumnezeu Dios Harnik Diligente Harnik Diligente Harnik Diligente Harnik Diligente Vreme Clima Vreme Clima Vreme Clima Vreme Clima Noros Noros Nublado Noros Nublado Noros Nublado Noros Nublado Chazo Niebla Chazo Niebla Chazo Niebla Chazo Niebla Glunt Templado Blunt Templado Blunt Templado Blunt Templado Siembol BOTUT DE VUNTURI BENTOSO BANANA PLATANO BANANA PLATANO BANANA PLATANO BANANA PLATANO ZGOMOT RUIDO DUMNEZEU DIOS DUMNEZEU DIOS HARNIK DILIGENTE HARNIK DILIGENTE VREME CLIMA VREME CLIMA NOROS NUBLADO NOROS NUBLADO CHOATZO NIEBLA CHOATZO NIEBLA BLUND BLUND TEMPLADO BLUND TEMPLADO SÍMBOL SÍMBOLO SÍMBOL SÍMBOLO BOTUT DE VUNTUR VENTOSO BOTUT DE VUNTUR VENTOSO BANANA PLATANO BANANA PLATANO PLATANO CURAJOS VALIENTE CURAJOS VALIENTE CURAJOS VALIENTE CURAJOS VALIENTE INTELIGENTE 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 NOROKOS SUERTE NOROKOS SUERTE NOROKOS SUERTE NOROKOS Suerte Uscat Seco Uscat Seco Uscat Seco Uscat Seco Chezos Brumoso Chezos Brumoso Chezos Brumoso Chezos Brumoşo Acoperit cu zepadu Nevado Acoperit cu zepadu Nevado Acoperit cu zepadu Nevado Acoperit cu zepadu Nevado Însorit Soleado Însorit Soleado atrión, soleado, colotoría, viaje, colotoría, viaje, colotoría, viaje, colotoría, viaje, Rápido, 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 un desapada, monigote de nieve, un desapada, monigote de nieve. Monigote de nieve Curagios Valiente Inteligente Norocos Suerte Uscat Seco Checos Brumoso Checos Brumoso Acoperit cu zepado Nevado Acoperit cu zepado Nevado Însorit Soleado Însorit Soleado Călătorie Viaje Călătorie Viaje Rápid Rápido Rápid Rápido Rápido Un dezapada Monigote de nieve Un dezapada Monigote de nieve Temperatura 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 deveni volverse deveni volverse deveni volverse deveni volverse creer ciclo ciclo sincero honesto sincero honesto supo sopa 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 clasico 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 raza de suare sol raza de suare sol raza de suare sol raza de suare sol norok suerte norok suerte norok suerte norok suerte norok suerte temperatura 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 deveni volverse deveni volverse creer 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 ciclo 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 Honesto. Supo. Sopa. Supo. Sopa. Kielner. Camarero. Kielner. Camarero. Clásico. 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 Raza de soare. Sol. Raza de soare. Sol. Noroc. Suerte. Noroc. Suerte. Alergător. Corredor. Alergător. Corredor. Alergător. Corredor. Alergător. Corredor. Ployos. Lluvioso. Ployos. Lluvioso. Ployos. Lluvioso. Ployos. Lluvioso. Fábula. Fabula Minunat Encantador Minunat Encantador Minunat Minunat Encantador Minunat Encantador Nascut Nascido Nascut Nascido Nascut Nascido Nascut Nascido Treisprasece Trece Treisprasece Trece Treisprasece Trece Treisprasece Trece Balaur Continuar Balaur Continuar Balaur Continuar Balaur Continuar Zapado Nieve Zapado Nieve Zapado Nieve Zapado Nieve Mensaje Luna Alergător Corredor Alergător Corredor Ploios Iubios Ploios Iubios Fabulă 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 Minunat Encantador Minunat Encantador Născut 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 Trece 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 Balaur Continuar Balaur Continuar Zăpado Zăpado Nieve Zăpado Nieve Mensaje 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 Luna 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 Periculos Peligroso Periculos Peligroso 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 Vacanțo Vacaciónes Vacanțo Vacaciones Vacanețo Vacaciones Vacanțo Vacaciones Orez Arroz arroz, ores, arroz, ores, arroz, ores, arroz, mech, partido, mech, partido, mech, partido. A invita, invitación, motiv, razón, motiv, razón, motiv, razón, motiv, razón, motiv, motiv, razón, la felde, como, la felde, como, la felde, como, la felde, como, aleje, escoger, aleje, escoger, aleje, escoger, aleje, escoger, decina, sostener, decina, sostener, decina, sostener, grabo, prisa, grabo, prisa, grabo, prisa, peligroso, 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 vacanzo, vacaciones, vacanzo, vacaciones, ores, ores, arroz, ores, arroz, ores, arroz, mech, partido, mech, partido. A invita, invitación, a invita, invitación, motiv, motiv, razón, motiv, razón, motiv, razón, la felde, como, la felde, como, la felde, como, aleje, escoger, aleje, escoger, destino, sostener, destino, sostener, destino, sostener, grabo, prisa, grabo, prisa, albino, abeja, albino, abeja, albino, abeja. Albino Abeja Masculin Masculino Masculino Masculin Masculino Masculin Masculino Colectara Recoger Colectara Recoger Colectara recoger, colectar a, recoger, huevo, 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 ahrani, alimentar, ahrani, alimentar, ahrani, alimentar, ahrani. alimentar, insecto, 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 arde, quemar, arde, quemar, arde, quemar, apicta, pintar, apicta, pintar, apicta, pintar. puerto, gol, puerto, gol, puerto, gol, puerto, gol. visérico, iglesia, visérico, iglesia, visérico, iglesia. visérico, iglesia, albino, abeja, albino, abeja. masculin, masculino, 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 colectara, recoger, colectara, recoger. huevo, 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 ahrani, alimentar, alimentar, insecto, 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 arde, quemar, arde, quemar, arde, quemar. apicta, pintar, apicta, pintar. apicta, pintar. iglesia, visérico, iglesia. iglesia. tinamente. recuerda. tinamente. recuerda. tinamente. recuerda. tinamente. saludar. налudar. tinpenpinya. saludar. tinSAY. saludar. tin Picture. Luhu. Moniz. brillante. Luhu. luhu. brillante. Luhu. 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 oscura ski agüitar olvidar regina 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 drăb unghi rectangulo DREPTUNG RECTÁNGULO DREPTUNG RECTÁNGULO MORMUNT TUMBA MORMUNT TUMBA MORMUNT TUMBA MORMUNT TUMBA TINAMINT RECUERDA TINAMINT RECUERDA TUMBIN SALUDAR TUMBIN SALUDAR LUMINOS BRILLANTE LUMINOS BRILLANTE TUNTUNERIC OSCURO TUNTUNERIC OSCURO TZQUI ESQUI TZQUI ESQUI AHUITÁ OLVIDAR AHUITÁ OLVIDAR REGINO REINA REINA REGINA REINA LIDER 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 DREPTUNG REGINA 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 MORMUNT TUMBA MORMUNT PABO O ALTO OTRO O ALTO OTRO O ALTO O PORUM PORUM MAIS PORUM NOTIFIC NOTIFICARE MEMORANDUM MIERE 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 BLOCK 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 BLOQUEAR BLOCK 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 laico construir 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 laturo lado laturo laturo Latura, lado, marrón, 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 marrón. Curcán, pavo, curcán, pavo. O alto, otro, porrumb, maíz, porrumb, maíz, notificare, memorándum, notificare, memorándum. Miele, 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 bloc, bloquear, bloc, bloquear. Pune, laico, pune, laico. Construir, 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 construir. Latura, lado, latura, lado. Marrón, marrón, marrón. Marrón, claro, 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 claro. Noapter, noche, noapter, noche, noapter, noche. Celebru, famoso. Celebru, famoso. Celebru, famoso. Celebru, famoso. Stunga, izquierda. Stunga, izquierda. Stunga, izquierda. Stunga, izquierda. Drept, derecho. Drept, derecho. Derept, derecho. Sbirou, oficina. Sbirou, oficina. Sbirou, oficina. Sbirou, oficina. Për parcursul. Durante. Për parcursul. Durante. Për parcursul. Durante. Durante. Departe. Lejos. Departe. Lejos. Departe. Lejos. Departe. lejos dinapropiere cerca turístic turismo turístic turismo turístic turismo turístic turismo clar claro clar claro noapte 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 celebru famoso celebru famoso stunga izquierda izquierda durante 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 lejos lejos departe lejos dinapropiere cerca dinapropiere cerca turístic turístic turistic turismo banco 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 grand redondo 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 sugerir sugerir intimpche mientras intimpche mientras intimpche mientras intimpche mientras trimite enviar trimite enviar trimite enviar trimite enviar impresiona impresionar 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 Carta postal Tarjeta postal Carta postal Carta postal Carta postal Carta postal Carta postal Tarjeta postal Caleferrato Cerro carril Caleferrato Ferro carril Caleferrato Ferro carril Caleferrato Fato espectáculo espectáculo Frente Frente Banco Rundo Redondo Sugerir Sugerir Intimpce Mientras Trimite Enviar Trimite Enviar Impresionar 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 Carte postal Tarjeta postal Tarjeta postal Tarjeta postal Tarjeta postal Calecerato Ferrocarril Calecerato Ferrocarril Carrocarril Espectáculo 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 Sensación 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 Déjà Ya Déjà Ya Déjà Ya Treche Pasar Treche Pasar Treche Pasar Treche Pasar Examen Hexamen Examen Hexamen Examen Hexamen Segamente Cðarac Povere C shark Povere Cprof Povere Din timp, temprano. Tigru, tigre, 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 tigre. Tigre, 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 asia 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 sims sensación sims sensación déjà, ya, déjà, ya treche, pasar treche, pasar examen 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 cerak pobre din timp temprano tigre traseu ruta doareche por qué doareche por qué asia 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 descoper descubrir descoper descubre 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 isla insulo isla insulo isla indian indio indian indio indian 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 indio histórico historico posto 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 correo posto posto prestar conectar conectar descubrir 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 inimo corazon inimo corazon insulo isla insulo isla indian 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 indio historico 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 posto correo posto correo posto posto alcanza alcanza conectar 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 prin mediante prin mediante mediante prin mediante afocher negocio afocher negocio afocher negocio afocher negocio bucatanos cocinar cocinar bucatur cocinar bautura beber bautura beber bautura beber bautura beber Concedio de origina. aplati paga schimbare cambio schimbare cambio schimbare cambio schimbare cambio perro cuinar perro cuina perro cuina perro schimbare fallar schulare. schulare fallar ε Das lieber una por dads empoderar Necesitar. 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 Prin. Mediante. Prin. Mediante. Aforcer. Negocio. Aforcer. Negocio. Bucatar. Cocinar. Bucatar. Cocinar. Bautura. Beber. Bautura. Beber. Concedio de Odigna. Vacaciones. Concedio de Odigna. Vacaciones. Aplati. Paga. Aplati. Paga. Schimbare. Cambio. Schimbare. Cambio. Perro. Cuine. Perro. Cuine. Perro. Esla. Fallar. Esla. Fallar. Necesitar. Nevoie. Necesitar. Orden. 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 Tienda. Spacio. Espacio. 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 Puternic. Fuerte. Puternic. Fuerte. Puternic. Fuerte. Puternig. Fuerte. Galben. Amarillo. Galben. Amarillo. Galben. Amarillo. Galben. Amarillo. Unchett. Lento. Unchett. Lento. Unchett. Lento. Unchett. Lento. Avión. 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 Traín. Exterior. Straín. Exterior. Exterior. Extraín. exterior green lidio green lidio lidio green lidio piazza mercado piazza mercado piazza piazza mercado ordin 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 magazine tienda magazine tienda spazio 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 puternic fuerte puternic fuerte galben amarillo galben amarillo unjet unjet lento unjet lento avión 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 strain exterior strain exterior crin crin lidio crin lidio piazza mercado piazza mercado bogat rico bogat rico bogat rico bogat rico vender 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 vender, maestru, dominar, maestru, dominar, maestru, dominar, maestru, dominar, Intoarcere Regreso Proprietar Proprietario 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 Vânătoare Casar Vânătoare Casar Vânătoare Casar Vânătoare Casar Captură 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 Captura, capturo, captura. Ureque, oreja, 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 oreja. Punt, punto, 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 punto. ¡Punto! ¡Estudium! Estudiar ¡Estudium! ¡Estudiar! ¡Studium! ¡Estudiar! ¡Estudium! ¡Estudiar! ¡Bogat! ¡Rico! ¡Bogat! ¡Rico! ¡Vender! ¡Vender! Vinde Vender Maestru Dominar Maestru Dominar Întoarcere Regreso Întoarcere Regreso Proprietar Proprietario Proprietar Proprietario Vënëtuare Kazar Vënëtuare Kazar Kapturë 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 Urekje Oreja Urekje Oreja Punct 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 Studiu Estudiar Studiu Estudiar Estudiar Supraviecuire Supervivencia Supervivencia Supraviecuire Supervivencia Supraviecuire Supervivencia Supraviecuire Supervivencia Supraviecuire Cuado Cuado. Cola. Cuado. Cola. Cuado. Cola. Cuado. Cola. Cuado. Empré uno. Juntos. Empré uno. Juntos. Empré uno. Juntos. Empré uno. Juntos. Empré uno. Empré uno. Pierder. Perder. Perder. Seguro. Seguro. Scump. Costoso. Jumotate. Mitad. Jumotate. Comunica. Comunicar. Mișcare. Movimiento. Mișcare. Movimiento. Mișcare. Movimiento. Întrebare. Pregunta. Întrebare. Pregunta. Întrebare. Pregunta Intrebare Pregunta Supraviețuire Supervivencia Supraviețuire Supervivencia Cuado Cola Cuado Cola Impreuno Juntos Impreuno Juntos Pierde Perder Pierde Perder Sigur Seguro Sigur Seguro Scump Costoso Scump Costoso Jumătate Mitad Jumătate Mitad Comunica Comunicar 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 Mișcare Movimiento Mișcare Movimiento Întrebare Pregunta Întrebare Pregunta Slab Dédeles Slab Dédiles Slab Dédiles Slab Dédiles Jeftin Barato Jeftin Barato Ieftin Barato Ieftin Barato Salvați Salvar Salvați Salvar Salvați Salvar Salvați Salvar Rece Frío Rece Frío Rece Frío Rece Frío Planeta 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 Hasta se hara Esta noche Hasta se hara Esta noche Hasta se haro. Esta noche. Hasta se haro. Esta noche. Cher. Cielo. Cher. Cielo. Cher. Cielo. Bañ. Dinero. Bañ. Dinero. Bañ. Dinero. Bañ. Dinero. Para. Parecer. Para. Parecer. Para. Parecer. Para. Parecer. Servicio. 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 Slab. Debiles. Slab. Debiles. Yeftin. Barato. Yeftin. Barato. Salvați. Salvar. Salvați. Salvați. Salvar. Reche. Frío. Reche. Frío. Planeta. 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 Hasta se haro. Esta noche. Hasta se haro. Esta noche. Cher. Cielo. 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 Baño. Dinero. Baño. Dinero. Para. Parecer. Para. Parecer. Servicio. 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 tour, excursión, tour, excursión, anurma, hace, anurma, hace, anurma, hace, pichor, pierna, pichor, pierna, pichor, pierna, pichor, pierna, estabilid, conjunto, estabilid, conjunto. Apuner. 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 Poner. Duar. Solo. Duar. Solo. Duar. Solo. Duar. Solo. Apăsați. Empujar. Apăsați. Empujar. Apăsați. Empujar. Apăsați. Empujar. Telescop. Telescopio. Telescop. Telescopio. Telescop. Telescopio. Telescopio. JOS Abajo JOS Abajo JOS Abajo JOS Abajo Copil Niño Copil Niño Tour Excursión Tour Excursión Enurmo Hace Enurmo Hace Pichor Pierna Pichor Pierna Estabilit Conjunto Estabilit Conjunto Aponer Poner Aponer Poner Poner Doar Solo Doar Solo Apasati Empujar Apasati Empujar Telescop Telescopio 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 JOS Abajo JOS Abajo Abajo Júcaria Juguete Júcaria Juguete Júcaria Juguete Júcaria Juguete Pomunt Tierra Pomunt Tierra Pomunt Tierra Pomunt Tierra Inel Anillo Inel Anillo Inel Anillo Inel Anillo Alabastro Azul Alabastro Azul Alabastro Azul Albastro Azul Plut Flotador Pluti Flotador Pluti Flotador Pluti Flotador Inafara Fuera de Inafara Fuera de Inafara Fuera de Inafara Fuera de Naveta spatiala Transbordador espacial Naveta spatiala Transbordador espacial Naveta spatiala Transbordador espacial Naveta spatiala Transbordador espacial Chudat Extraño Chudat Extraño Chudat Extraño Chudat Extraño Moeller Suave Moeller Suave Moeller Suave Moeller Suave Nord Nube Nord Nube Nord Nube Nord Nube Joukeria Juguete Joukeria Juguete Pomont Tierra Pomont Tierra Inel Anillo Inel Anillo Albastro Azul Albastro Azul Plutti Flotador Flotador Plutti Flotador Inafara Fuera de Inafara Fuera de Naveta spatiala Transbordador espacial Naveta spatiala Transbordador espacial Chudat Extraño Chudat Extraño Moeller 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 Suave Suave Nure Nube Nure Nube Nube Daño Daño Douna Daño Douna Daño Douna Daño Lasuto Por ciento Lasuto Por ciento Lasuto Por ciento Lasuto Por ciento Ligero. Talp. Blanco. Talp. Blanco. Talp. Blanco. Azari. Saltar. Azari. Saltar. Azari. Saltar. Proprio. Propio. 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 Propyo. Propio. Sol. Suelo. Sol, suelo, sol, suelo, sol, suelo. Zmeu, cometa, zmeu, cometa, zmeu, cometa, zmeu, cometa. Zmeu, cometa, zmeu, cometa. Douna, daño, douna, daño. Lasuto, por ciento. Lasuto, por ciento. Ushuaro, ligero, ushuaro, ligero. Talp. Blanco. Talp. Blanco. Azari. Saltar. Azari. Saltar. Propio. 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 Sol. Suelo. Sol. Suelo. Zmeu. Cometa. Zmeu. Cometa. Da semena. Ademas. Da semena. Ademas. Altfel. 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 Mas. Museu. Museo. 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 Círculo, cioc, 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 cioc. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Esconder. Esconder. Tijeras. Tijeras. Cauta. Buscar. Mendigar. Cerși. Mendigar. Însemna. Media. Media. Pașaport. Pasaporte. 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 Pasaport. Pasaport. Pasaporte. Singuratic. Solitario. Singuratic. Solitario. Museo. Museu. Museo. Museo. Cerc. Círculo. 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 Esconder. 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 Forfeche. Tijeras. Forfeche. Tijeras. Cauta. Buscar. Cauta. Buscar. Cersi. Cersi. Mendigar. Cersi. Mendigar. Însemna. Media. Însemna. Media. Pasaport. Pasaporte. 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 Singuratic. Solitario. Singuratic. Solitario. Febro. Fiebre. Febro. Fiebre. 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 Medicament. Medicina. Medicament. Medicina. Medicament. Medicina. Medicament. Medicina. Board. Tablero. Board Tablero Board Tablero Board Tablero Curge Líquido Curge Líquido Curge Líquido Curge Líquido Entemplar Ocurrir Entemplar Ocurrir Entemplar Ocurrir Entemplar Ocurrir Amuzant Gracioso Amuzant Gracioso Amuzant Gracioso Amuzant Gracioso Favorit Favorito Favorit favorito personaje mascota 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 ridika moral animar ridika moral animar ridika moral animar animar febro fiebre febro fiebre medicament medicina medicament medicina board tablero board tablero curge líquido curge líquido entemplar ocurrir entemplar ocurrir amuzant gracioso amuzant gracioso favorito 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 mascota 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 experiment evento scutura sacudir scutura sacudir scutura sacudir sotia esposa sota 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 a lo largo a largo a lo largo del un gul a lo largo del un gul a lo largo foro sin foro sin foro sin foro sin raport informe raport informe raport informe raport informe seguranzo la seguridad seguranzo la seguridad siguranzo la seguridad colz esquina colz esquina colz esquina colz esquina caso 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 FOT Hecho FOT Hecho FOT Hecho FOT Hecho Evenement Evento Evenement Evento Scultura Sacudir Scultura Sacudir Socia Esposa Socia Esposa De a lungul A lo largo De a lungul A lo largo Foro Sin Foro Sin Rapport Informe Rapport Informe Seguranza La seguridad Seguranza La seguridad Coles Esquina Coles Esquina Cas Caso 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 FOT Hecho FOT FOT Hecho Sonoros Soño Liento Sonoros Soño Liento Sonoros Soño Liento Sonoros Soño Liento La carretera. Tráfico. Tráfico. Conducător auto. Vehículo. 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 Pocos. Puțin. Pocos. Puțin. Pocos. Puțin. Pocos. Cădere brusca. Soltar. Cădere brusca. Soltar. Cădere brusca. Soltar. Farm. Fum. A pastra. Mantener. a pastra. Mantener. Entregue. Todo. Entregue. Todo. Entregue. Todo. Entregue. Todo. Entregue. Todo. Somnoros. Soñoliento. Somnoros. Soñoliento. Drum. La carretera. Drum. La carretera. Trafic. Trafico. 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 Conducător auto. Conductor. Conducător auto. Conductor. Vehicul. Vehiculo. Vehicul. Vehiculo. Puțin, pocos, puțin, pocos. Cedere brusca, soltar. Cedere brusca, soltar. Fum, fumar. Fum, fumar. Apastra. Mantener. Apastra. Mantener. Întreg. Todo. Întreg. Todo. De plin. Completo. De plin. Completo. De plin. Completo. De plin. Completo. Copac. Arbol. Copac. Árbol. Copac. Árbol. Copac. Árbol. Materie. Importar. Materie. Importar. Materie. Importar. Materie. Importar. Aúz, oír. Recomanda, asesorar. Test, prueba. Inflamat, dolorido. Inflamat, dolorido. Inflamat, dolorido. Inflamat, dolorido. Gut, garganta. Gut, garganta. Gut, garganta. Durera de dins. Dolor de muelas. 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 Choc, choque. Choc, choque. Choc, choque. Deplin. Completo. Deplin. Completo. Copac. Árbol. Copac. Árbol. Materie. Importar. Materie. Importar. Aúz. Oír. Oír. Recomandar. Asesorar. Recomandar. Asesorar. Test. Prueba. Test. Prueba. Inflamat. Dolorido. Inflamat. Dolorido. Gat. Garganta. Gat. Garganta. Durera de dins. Dolor de muelas. Durera de dins. Dolor de muelas. Choc. 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 Choc.